Más vehículos eléctricos y menos empleo. Es el plan que prevé seguir Volkswagen para aumentar las ventas en el futuro, una hoja de ruta que supondrá el recorte de entre 7.000 y 8.000 empleos hasta 2024. Y es que un eléctrico se puede producir con un 30% menos de esfuerzo que un vehículo de motor de combustión. El gigante automovilístico recordó que en Alemania han garantizado el empleo hasta 2025, por lo que hasta esa fecha no habrá despidos forzosos, pero sí ofrecerán jubilaciones anticipadas. De esta forma Volkswagen se compromete con los objetivos sobre el clima del Acuerdo de París de reducir el calentamiento global hasta estar por debajo de 2 grados centígrados.